Colectiviando la vida Nunca le gustó la agricultura, ni estar mucho rato al sol azapeño, ni mucho menos ensuciarse las manos con tierra. Así que cuando empezó a percibir que el peso de la historia familiar campesina se le venía encima, se apresuró en arrendarle el colectivo al primo mecánico, en unas 20.000 cuotas mensuales, bebiendo y chayando con unos packs de cerveza para cerrar el trato, y se fue a colectivar a la ciudad. No es que Stronges Gutiérrez, mautizado así en honor al club favorito del padre en Bolivia, fuera un flojo manifiesto, como decían sus hermanos mayores, todos agricultores casados con hijos y con los rostros quemados por el duro trabajo agrícola en la zapa. Lo que pasaba es que Stronges estaba destinado para grandes cosas. No puedo perder mi tiempo cultivando tomates, ni tirando pala ni esas cosas, decía el joven descendiente de Boliviano. Así que empezó a trabajar con el colectivo Narica, obteniendo una licencia Bamba en Tacna, e inscribiéndose en el sindicato de colectivos de la línea número 7. Esto último simplemente porque el 7 era su número de la suerte, o sea, por tincada. No era raro verlo jugando a su loto, quino o cualquier raspe de la suerte. Soñaba que con esa pata podría estudiar algo y mejorarles la vida a toda su familia, principalmente a los sacrificados viejos. Claro que el golpe de suerte no llegaba nunca, y así solo podía entrar a una sala de clases cuando jugara a la universidad con el colectivo, como decían burlándose los hermanos. Comenzó a irle bien. Notó que eso de las 7 y media era el pide público, así que a esa hora ya estaba transportando gente que acudía a su trabajo, y cabros que iban a las escuelas o liceos. Claro que tampoco era fácil de movimiento, puesto que todos los colegas en su mayoría salían a disputarse los pasajeros, a sabiendas de que aquel era un buen horario para hacerse la parte del día. No faltaba el colectivo cabrón que le tocaba la bocina a estronges, simplemente porque era nuevo o porque era paisano, indio, u otro apodo discriminatorio digno de la estupidez humana que abunda en nuestro país. Estaba cansado ese día, pero igual hizo una última vuelta para ganar dinero. Fue en ese momento en que se subió al auto una rubia que al muchacho le pareció bastante atractiva, al parecer secretaria. La chica ni se fijó en el conductor cuando la volvió al colectivo, pero estronges no dejó de observar de la reojo todo el trayecto del centro de la población, fijándose bien si la chica llevaba anillo u otro indicio que dilatara su situación sentimental, sin mencionar que casi atropella a un ciclista por ir mirando las preciosas piernas de la joven. Cansado y todo, ese viaje lo hizo con gusto al transportar tamaña belleza. De allí comprendió ese dicho de los colegas más expertos cuando decían las vueltas son las que dejan. Apenas la joven abordó el vehículo, el delicioso aroma de su perfume inundó el auto y los cinco sentidos del colectivero. La chica se lo dio formal, no más que eso, y le indicó el lugar del centro donde se dirigía. Y justo cuando el conductor ya se disponía a preguntarle cualquier cosa para hacerse el galán, la rubia sacó unos audífonos, los conectó el celular y no subió más del mundo, incluyendo al pobre estronges. El hombre se quedó con la media vena, con el dial de la radio puesta en una música romántica y todo su arsenal de piropos en el suelo. Entre ellos, uno bien ingenioso que había escuchado en otra estación de corte más piderona. Disculpe señorita, ¿su apellido es Googly? No, ¿por qué lo dice? Porque usted tiene todo lo que uno anda buscando. Se imaginaba la conversación. El día en que por fin a la chica se le quedaron los audífonos en la casa, por más que lo buscó en la cartera y los bolsillos, el audaz colectivero decidió jugársela. Bueno, ¿sabe? Llevo varios días llevándola a su trabajo y como profesional de la conducción, es obligación mía conocer a todos los pasajeros que transportamos señorita. Ya, ¿qué? ¿Me va a hacer una encuesta? No, este, me refería que me gustaría conocerla. ¿Conocer qué, por ejemplo? Bueno, si es soltera, casada, este, ¿a qué se dedica? Aunque me imagino que es secretaria, por el impecable atuendo que utiliza. Y lo principal, como se me perdió mi teléfono, quisiera saber si me puede dar el suyo. Sonrió la rubia y le cayó en grasa la teoría de estronges. Pero como este es un mundo en que la gente se deja llevar por los prejuicios y le discrimina ante todo lo que no sea blanco, de apellido europeo con plata, decidió no seguirle el jueguito al colectivero. Tomó el primer papel que sacó de su cartera, uno medio doblado, y lo para que estronges fue la alusión del teléfono de la chica, no era más que unas discriminatorias palabras con las que la muchacha le tomaba el pelo al joven. Lo siento, no salgo con paitocos. Por más bonita que fuera la mina, nada le daba el derecho de tratar así a las personas, pensaba un desilusionado estronges. A veces se la tomaba en el centro, pero ni él se detenía ni ella hacía algún demanda para subirse al auto del tipo al que ella encontraba. La vida siguió su curso, un día el muchacho estaba limpiando el colectivo y encontró el papelito doblado, ese que le había entregado a la secretaria de expectiva. Antes de patearlo lejos, se le ocurrió abrirlo por completo, y cuál no sería su sorpresa al encontrarse que el papel era un loto. Según la fecha estaba vigente aún, así que revisó por si acaso los números, y en ellos la diosa fortuna que lo acariciaba para cambiarle la vida a él y los suyos para siempre, gracias a que los números Lo situaban como ganador del millonario premio de esa semana. ¿Para qué vamos a derrochar letras escribiendo todo lo que hizo el joven con tanta plata? Solo diríamos que al día de hoy Strongest es Don Strongest o Sr. Gutiérrez y junto a toda su familia es más feliz que una perdiz. ¡Suscríbete al canal!